Soy Juan Borgia. César va a hablar en la sala principal, excelencia. Ven. ¿Estás disfrutando de esta pelada? Sí, excelencia. Mucha. Hay tazas. Anato que contemplar. Me alegro. No hemos reparado en gastos. Ya lo veo. Es el lujo el que hace poder tan reconfortante. Veo una manzana y arranco la manzana. Nadie se me interpone. Depende de quien pasea el ángel. Veo que no lo comprendes, querida. Yo cosido todo y lo suelo. Cada vez he estado con las mejores gafas de toda la ciudad. Es el lujo el que se me interpone. Es el lujo el que se me interpone. Es el lujo el que se me interpone. Yo diría que no he hecho un rato de compañía por mi perdón. De hecho, quiero que te quedes toda la noche. Oh, ¿gratis? Señor, tengo que ganar dinero. ¿Tienes una hermana por casualidad? Espera. Tengo un año. ¿300 florines? 700. De acuerdo. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. Sí. 500 pavos por esa consola. En verdad es barato. O sea, es el precio base. Pero en verdad es barato. ¿Qué mejor modo de celebrar mis victorias que dejar las armas y unirnos en la carne? Pronto volveremos a reunirnos aquí para celebrar una Italia unida. Y los festejos se prolongarán durante 40 días y 40 noches. ¡Que empiece la fiesta! Nunca acordamos conquistar Italia. Si tu brillante capitán general dice que es posible, ¿por qué no regocejarse y hacerlo? Pones en riesgo el delicado equilibrio de control que tanto esfuerzo nos ha costado. Aprecio mucho lo que has hecho por mí. Pero yo tengo al ejército y tomo las decisiones. No estés duro. Diviértete. Acá llego para ser exactos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, juego por favor, hazme caso cuando te digo que muevas pa' un lado, por fin. Hazme caso. Coño, gracias por ser ready y tú. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ataca. Ataca. Guapo. No, no puedo. Vale. Pues aquí, matando gente, lo típico. Lo típico. ¿Quién es al Poisome? No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. madre que quiero ver al que quiero ver a ese borgia partirse la madre con la gente que es mi bueno pues mira le van a dar por culo pero quita el medio que le voy a tú a momir es imposible silencio cuando acabe el turno en el rey princesa tienes dos permisos necesarios para me rodear por aquí ok espera un momento como si que no ocultas wow como hay que bonita eres señor no va a ayudar a esta pobre cama en apuros jajaja no bueno yo quería verlo pero no va a ser el caso creo morir va morio no no esta animación va a ser graciosa las cosas que he visto tocado y probado no lamento ni un solo instante no el hombre poderoso es pródigo en lujos y placeres pero he dado al pueblo lo que quería y ahora pagarás por ello el placer vacuo se consume en sí mismo requiesca timpache es que eche auditore es eche auditore o sea hay prioridades ok ok toma por culo el banquero y 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 he hecho varias ya no sé si tengo disponible alguna en la zona que estoy creo recordar que he hecho todas las que puedo ahora mismo porque aquí no puedo llegar esto todo lo que tenga que ver con encargos de tal lo voy a hacer a lo último último porque son mis teorietas que me interesan nada no puedo ves cada esta un banquero veo que no eres exactamente un genio pero y esa faltada por toda la puta jeta y 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 que vaya con el puto cuchillo de carnicero ahí en plan me hace como mucha gracia porque es putamente enorme quien anda ahí vaya bienvenida esperaba a mi esposa y la recibes con la espada esos malditos franceses nos han sitiado háblame de su general el tal varón de baluá césar persuadió al rey luis para enviar un ejército entero contra mí eso me halaga donde puedo hallarlo es cuestión de tiempo y cogeré a baluá por el gaznate se va a tener retinada pues se ha tirado hacia aquí tenemos la situación bajo control cerrad las puertas de acuerdo quizás me venga bien tu ayuda vaya a por él cierra las puertas del otro lado vienes por el otro lado vienes por el otro lado vienes por la otra entrada la otra entrada ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Las fuerzas! ¡Protege los barracones! ¡Vamos a derramar parte francesa! ¡Llegarás a un callejón sin salida! ¡Estamos rodeados! ¡Vamos a dar comida para perros! ¡Vencio! ¡Cierra las puertas! ¡Vencio del otro lado! ¡Vamos! 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 ¡Está poniéndose al alcance de los arqueros! ¿Qué pasa? Si te detienes... ¡El varón de Valois hace señas desde el campo! Bonjour, general d'Albiano. ¿Estás prêts a vous rendre? Acércate y repite eso en cristiano. Deberíais aprender francés. Se notaría menos que sois unos bárbaros, Patane. ¿Por qué no me enseñáis? Y yo os enseñaré a luchar, ya que es evidente que lo necesitáis. Me divierte esta charla, pero lo cierto es que quiero vuestra rendición antes del amanecer. Mi querida Bianca quiere responderte a eso. ¡Acércate! Yo tengo otra dama que también desea hablar. ¡Mi esposo acabará con todos vosotros! ¡Os mataré, malditos franceses! No os enojéis, pensad en la dama. Ya sabéis mis términos. Venid a mi campamento desarmado al alba. ¡Ah, y aprendé de francés! ¡Cuanto toda Italia tendrá que hablarlo! ¡Y tú tendrás que aprender a hablar sin lengua, filho de putana! ¡Ok! ¡Ok! ¡Debe crecer! ¡Debe crecer! Creo que en teoría me tendrían que haber atacado. ¿Este es su campamento? ¿Robas a un hombre a su esposa y corres a esconderte a tu fortaleza? ¡Cobarde! ¡No tienes nada de hombre! ¡Rastrero hijo de la gran! ¡Si tuvieras redaños para luchar, te mandaría al infierno! ¿Es que quieres verla muerta? Reagrupa a tus hombres y luchemos en las puertas como hicimos en el arsenal. La entrada tiene más franceses que las calles de París. Pues subimos a las almenas. ¡No se puede escalar el muro! Fantasilea sí sabría qué hacer. Quizás es el fin. Iré a su campamento en la Alborada. Y confiaré en que ese bastardo perdone su vida. ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? ¿Qué he dicho yo? Llama a tus hombres a los barracones. Te lo explicaré. Espero que tengas una buena idea. ¡Retirada! Ok. No se pueden subir los muros. Bueno, a ver. Creo que... que no, ¿eh? Creo que te has columpiado ahí. Creo. Solo que eres un poco vago, ¿no? Ese es un problema. Es un poco vaguete. Vale, pues... vamos a hacer una cosa. Eh... mandamos a los asesinos a hacer cositas. Y... y ya estaría. Son y 54. ¿Vale? Vale. ¡Eso es el nivel 9 ya, por fin! Es que incluso con los mejores que tenga, macho. No, 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 no. No, 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 no. Vale, y ya estaría. Pues gente, un día más, un día menos. ¡Ah!